Esta producción es gracias a Socios del proyecto El Salvador Metro a Metro de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales. Socios del proyecto Que el Evangelio se vea de Elim TV. Socios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales en Nourdes Colón, Aguilares, Chalatenango, Nueva Concepción, Zaragoza, Ciudad Arce y San Juan Opico. ¿Qué es el sistema celular? Dentro del sistema celular hay requisitos que los líderes deben de cumplir. Por ejemplo, haber nacido de nuevo, ser bautizados en agua, cursar la ruta del líder o el CEFEC y todo eso es bueno porque nos da las bases para conocer el sistema celular. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el campo de trabajo y tenemos que elegir a uno de nuestros miembros para que se convierta en un nuevo líder y no sabemos cómo hacerlo? Pues en el programa de hoy le vamos a contar tres testimonios de líderes que con su ejemplo y perseverancia han logrado un mentorear y disipular a niños que ahora son líderes. Usted no se despegue de esto que es la célula, la iglesia en las casas por Elim TV. La pasión, el ejemplo, la perseverancia son cualidades que los miembros de cada célula deben de ver en sus líderes para animarlos a ser como ellos. El testimonio que ahora les presento trata de Isaac Arias, un líder que a muy temprana edad ha logrado buenos resultados dentro de las células, mentoreando y disipulando niños. Vamos a conocer su testimonio. La verdad, mi experiencia cuando estaba asistiendo a la célula fue muy bonita porque la lideresa, porque era mujer, era muy constante y muy responsable. Y yo siempre veía el ejemplo de ella como un modelo a seguir. Cuando yo fuera grande yo decía, yo quiero ser como ella. O yo a ella le decía, un día yo voy a estar en su lugar. Y eso me imagino yo que a ella la llenaba de motivación porque conmigo ella trataba de explicarme los temas, trataba de motivarme para que participara en la reunión. Pero sabemos que sí, está presente. Ella lo que hacía era invitarme al culto. Allá a la iglesia del INCENTRAL íbamos los domingos y los días de semana. Ella me invitaba y que fuera y durante el transcurso que íbamos en el bus, ella aprovechaba a abordarme y hablar conmigo, a mostrarme confianza. Y yo también así, de la misma manera, le tomé mucha confianza. Yo tomé el ejemplo de ella y gracias a Dios lo he puesto en práctica hoy en día. Como todo cristiano, nosotros debemos de siempre estar pendientes de leer la palabra de Dios y de estar yendo a aprender un poco a la iglesia porque no lo conocemos todo. No quiere decir que nosotros siendo líderes ya somos expertos en la palabra de Dios. De hecho, siempre estamos aprendiendo. Pueden llegar desánimos, puede haber contratiempos. Por el tiempo a veces ya me ha pasado a mí que vengo corriendo. De donde a veces vengo de una reunión con compañeros de estudio o de parte del trabajo también puede ser que tenga algún contratiempo. Entonces, como no estamos solos en la reunión, está la anfitriona y los candidatos a líderes. Entonces, lo que hago es hablarles a ellos para que ellos empiecen la reunión. Porque realmente no soy yo el único que hace todos los privilegios, sino que los hemos delegado. Siempre hacemos planificación en la reunión de niños. Los reunimos un día de semana. Nosotros tenemos que acercarnos a todos los niños, no solo a los que se portan bien, porque ellos son los que generalmente lo buscan a uno. Los niños que se portan bien, cuando lo ven en la calle a uno, salen a abrazarlo y todo. Pero también los niños que se demuestran una conducta no adecuada, entonces con ellos es que uno hay que acercarse más. Uno como líder tiene que darles amor, comprensión, escucharlos. Yo de vez en cuando lo que hago es ir en la semana. Uno, un día o dos, pero generalmente voy un día. A veces es que voy dos días y lo que hago es ir a visitar a varios de ellos. A varios. A veces no están los padres. Entonces lo que hago es no entrar al hogar para evitar cualquier malentendido con las personas que están alrededor, porque con los niños es muy delicado eso. Entonces en las gradas de su hogar nos ponemos a platicar. A veces los niños me dicen, no se vaya, no se vaya, ¿a dónde va? Y yo les digo, tengo que ir a visitar a los demás. Entonces me dicen, vaya, pero vuelve a venir y no se le va a olvidar venir donde mí, me dicen. Entonces ellos lo que quieren es bastante atención de parte de uno. La integridad es muy importante porque con los niños, digamos que si yo hago el papel de líder, como dicen por ahí, y me presento entre los niños y todo bien, pero luego los niños lo ven a uno en la calle. Entonces si me ven haciendo algo indebido, obviamente los niños lo señalan. Los niños se fijan, están viendo. Los niños realmente están a la expectativa de qué está haciendo uno, porque ellos quieren tener un buen ejemplo. Hay niños que ya me han expresado que un día primero Dios van a ser líderes de niños, dicen ellos. Día con día uno les inculca cuando los ve en la calle y les dice, ya oró por tal cosa, ha leído la Biblia, vamos a ir a la reunión, les digo. Entonces, en esas pequeñas cositas que uno hace, el niño va tomando en serio lo que es servirle al Señor y estar en la familia, en el cuerpo de Cristo. Entonces yo la verdad, la forma adecuada de mentorear a los niños es que ellos participen. De hecho es muy participativa la reunión a la hora de la enseñanza también. Los niños pueden opinar, es que ellos no es que tengan la cabeza sin ninguna idea, sino que más bien ellos tienen grandes ideas. A veces hasta nos hemos quedado sorprendidos de las respuestas de unos niños cuando nosotros preguntamos. Las células, entre muchas cosas, tienen algo especial y es que Dios utiliza a líderes como instrumentos útiles para acercarlos a su presencia y a su plan divino. El testimonio que ahora les presento es muy inspirador, ya que nuestra hermana Herminia de Mejía durante 18 años se ha encargado de eso, de disipular y mentorear también a niños para que ellos puedan desarrollar sus talentos y habilidades dentro del sistema celular. Le invito para que juntos conozcamos el testimonio de hermana Herminia de Mejía. Hay papás o mamás que saben cómo el rol que lleva un líder. Y hay cosas que algunos mamás, he tenido como experiencia, me han dicho, ayúdenme con mi niño, ayúdenme con mi niña, no me hace caso. Y a veces uno siente, ah, pero eso ya es tarea como de papá y de mamá. Pero lo hace sentir bien a uno porque como que toman la confianza y saben que en cierto modo los niños aprenden a quererlo a uno y a obedecer en cierta forma. Entonces son como una de las experiencias muy bien recibidas y bienvenidas como de parte del trabajo, del liderazgo. En un caso, por ejemplo, que era un niño que fue siempre como muy inquieto, nunca estaba quieto. Y cuando yo estaba dando como el estudio y él siempre levantaba su manita, yo no entiendo lo que quiere decir. Y ya yo trataba como de explicarle esto. Aún no entiendo. Entonces era como que yo decía, ¿qué preguntón vea como líder? Yo decía, pero ahora es un líder. Y algo que he aprendido en lo que he leído, en las capacitaciones, es de incluirlos. Porque a veces como líder lo que hacemos es como que buscamos como a los mejores portaditos, que porque son mejor portaditos tú tienes un privilegio. Entonces logré como hacerlo al revés, como delegar también a los niños inquietos. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los muertos. Ellos están grabando todo lo que uno hace. Cuando usted da un estudio y ellos lo ven a usted como que usted está dudando, ellos bien saben que usted no se ha preparado. Y hasta han llegado un momento, porque ya me ha pasado en mis 19, 18 años de ser líder, ha pasado un momento que ya me han dicho, ay hermana va que no sabe, va que no sabe. Entonces es como que uno va inculcando lo que uno quiere que estos niños sean. Uno quiere por ejemplo que sean buenos líderes, que sean responsables, que tengan compromiso. Como líder en ser responsable, amoroso, tener este carisma para saber tratar como diferentes temas y llevar como siempre todo, el ejemplo fundioso. Uno debe llevar un seguimiento, un seguimiento, ver como tener como el objetivo. Yo pongo mi ojo aquí y este niño o esta niña yo la voy a disipular para que sea mi asistente, por decir así, y comenzar a ayudar, ayudar a andar cerca de esa persona. Si necesita ayuda, brindársela en lo que sea necesario, poderla capacitar, aún siendo miembro de la célula, de manera que el niño o la niña no vaya sintiendo como una fuerza, como un yo te quiero hacer líder. No, sino que lo vaya sintiendo como un servicio, como ese llamado que esa personita puede traer y de manera de poderle ayudar. Uno quiere sembrar como aquel legado, aquel legado, quedó un buen líder, una buena líder, pero se fue la hermana o hermano para tal lugar, pero ya quedó ahí. Entonces pienso que es de cuidarlos, de cuidarlos y poder sembrar el amor de Dios. No debemos ser solo líderes, tenemos que ser eso de... El objetivo de la célula es que salgan más líderes, o sea, no solo ser yo, yo soy líder, pero no, o sea, que salgan. Y eso de ser amigo es como, como le quiero decir, es bien demandante, es bien demandante, porque cuando un niño o una niña le abre su confianza a usted y usted le, ¿cómo le quiero decir?, le falla esa confianza, ya después es bien difícil. Pero uno de los privilegios que un líder, una lideresa tiene es eso, que los niños llegan a tener confianza en usted como amigo y lo ven con hueso de que sabe que usted no lo va a refragundar. Y esa confianza y le llegan a contar cosas que a veces los papás no sabemos. Pero ahí es donde viene también con una responsabilidad. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué hacer para que este niño o esta niña no se sienta defraudado cuando yo quiera pedir ayuda para él? Entonces es de hablar y ser como una mano amiga y estar siempre, sí, estar siempre ahí. ¿Qué hacer para que este niño o esta niña no se sienta defraudada? ¿Qué hacer para que este niño o esta niña no se sienta defraudada? ¿Qué hacer para que este niño o esta niña no se sienta defraudada? ¿Qué hacer para que este niño o esta niña no se sienta defraudada? dentro de la célula infantil para cantar las alabanzas, predicar, orar y eso le ayudó a desarrollar sus talentos y habilidades dentro de la obra de Dios. Ahora es una líder y juntos quiero que vayamos a conocer el testimonio de Raquel Mejía. En mi caso yo no pedí ser una líder, sino que mi mamá me lanzó al agua, como dicen. De repente, como yo iba creciendo y a ella le habían dado como la noticia de que ella se tenía que ir a otra reunión y que tenía que dejar a un líder ahí, obviamente la primera que pensó fue en mí, pero quizás no porque yo fuera su hija, sino que ella veía algo en mí. Entonces me dijo de un día para otro, quiero que des la enseñanza. Y para mí fue yo dando la enseñanza, pero la di. Y algo que recuerdo bastante es que al momento que yo la di, ella me veía, yo veía su cara, que ella me veía con una cara como de entusiasmo. Entonces, hasta en eso, ella no fue como que tuviera una preferencia conmigo, sino que siempre tuvo ese rol de líder y de tratarnos a todos por igual, darnos los privilegios a todos por igual. Y yo veía eso, y no era algo que me molestara, sino que lo entendí y supe que así era. A veces los niños llegan a las reuniones y quizás tienen problemas con sus papás, pero lo que ellos aprenden en las reuniones lo llena. Y esa semillita que uno va sembrando dura para toda su vida, no solamente en su niña, sino que eso queda sembrado. Porque, al menos en mi caso, yo sé y estoy muy consciente de eso, que si yo no hubiera ido a una célula y si mi mamá no me hubiera lanzado, yo quizás no fuera lo que soy ahorita. A veces los niños tienen vacío, y cuando uno llega y ellos lo abrazan y ellos le cuentan sus cosas, uno se da cuenta que no solamente es un líder nada más, sino que es un amigo, un respaldo, alguien en quien ellos puedan confiar. Cada niño es diferente. Entonces, si somos buenos líderes, sabemos lo que cada niño necesita. Quizás un niño pueda necesitar un apoyo económico, quizás otra niña pueda necesitar un abrazo, quizás otra niña pueda necesitar un amigo o una amiga. Entonces, nuestro deber como líder es saber también las necesidades que tienen nuestros niños y niñas. Entonces, hay que dar justo lo que ellos necesitan. Y para saber eso, tenemos que conocerlos, ser amigos, darles mucho amor, consejos, y así vamos a saber qué les podemos dar. Saber que en cada niño que tenemos hay un líder, una líder. Entonces, a veces las personas confunden el llamado, sí, el llamado del propósito, como, ay, tiene que ir a otro país, va a ser misionero. Pero no es solamente de eso. Nosotros en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestra escuela, podemos hacer el cambio. Tiene que ser un llamado, tiene que ser un propósito. Porque si no tenemos el llamado, si no tenemos el propósito, muy poco le vamos a poner amor a la obra. Y creo que el amor lo es todo. Si tenemos amor por Dios, amor por la obra, por los niños, podemos hacer mucho, mucho. Con solo el abrazo de un niño o de una niña, ya es como una gran experiencia, de sentir uno como líder, como un apretoncito de esos bracitos que cuando lo ven a uno, esa ya es una experiencia muy buena y muy bien recibida, porque es como del trabajo que un líder o una lideresa lleva durante una célula, durante sábado a sábado. Pero ¿cómo puedo evitar hacer lo malo? ¿Cómo puedo evitar yo para hacer lo malo? No hacer lo malo. Pedile al Señor que dé entre a mi corazón, que haga mi corazón diferente. Ahorita yo tengo una niña, ella ya está preparando lo que es iglesia infantil en CEFED, pero he sido yo, la que ha andado como detrás de ella, vamos donde el pastor, vamos aquí, vamos allá. Entonces el seguimiento, y ella ya comprendió que es que en un futuro ella se va a quedar ahí, y ella ya entendió, entonces es eso, como enseñarles y ser como eso de saber que el liderazgo es eso, de ir sembrando y saber que uno va a dejar esa reunión, uno se va a ir de ahí y luego va a ir a otra reunión y es como que uno quiere sembrar como aquel legado. El ser líder requiere mucho también de tener alianzas, de formar aliados, porque si no hay organización, si no estamos conscientes que solos no podemos, no vamos a lograr nada. Y no solamente decir, yo tengo el apoyo de Dios, no, también tenemos el apoyo de nuestros pastores, de nuestros supervisores, y creo que si no estamos organizados, si no estamos unidos, muy poco podemos lograr. Entonces es un trabajo no solamente del líder, sino que también del supervisor, del pastor, porque ¿qué hago yo si necesito para una niña algún apoyo psicológico? Lo puedo buscar yo, pero si mi supervisor está sabedor y él conoce a alguien, mucho mejor de la persona que yo pueda encontrar, la ayuda que la niña va a recibir o el niño va a recibir va a ser mucho más grande y ellos lo sienten y el fruto se va a ver. Entonces realmente es importante estar cerca de hermanos que le puedan ayudar a uno, a motivarlo, a darle palabras de aliento porque no somos como superhéroes que no tenemos debilidades. De hecho el enemigo ya todos sabemos que anda buscando la oportunidad de derribar al que se descuida o al que no está firme. Entonces siempre es necesario tener una comunicación con los hermanos, estar cerca de los otros líderes de niños, porque eran líderes de niños los que me animaban a que siguiera haciendo la reunión, que pronto ya iba a sentirme con alegría, de que yo solo, lo que sucede es que yo estaba un poco joven cuando empecé, me daba un poco de temor por los padres, porque quieras o no, al principio los padres son un poco serios, porque los hijos son su tesoro, entonces no lo van a prestar a cualquiera de ellos. Cuando uno va a buscarlos a su casa, salen corriendo y que dicen, ¡ay vean a la hermana! Y ya, y se vuelven como loquitos de la emoción que uno llega a hacer una reunión, y a veces uno dice, es una reunión, pero ellos siento que lo ven como, más que una reunión quizás como un convivio. Y pues, de esas experiencias bien buenas son esas, el amor de los niños y las niñas hacia uno, y lo que uno puede impartir, puede transmitirles a ellos. Sin duda, no hay nada mejor que poner al servicio de Dios nuestros talentos y habilidades. Los decimonios que ahora hemos visto nos retan para continuar haciendo de una mejor manera el trabajo que se nos ha encomendado, que es ir y predicar las buenas nuevas de salvación a quienes más lo necesitan. Si usted no es parte de una célula, no se preocupe, porque de seguro cerca de su casa hay una. Por nuestra parte, eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima edición de La Célula, La Iglesia en las Casas, por Elim TV, que el Evangelio se vea. La Célula, La Iglesia en las Casas,